Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de temporada del palenque de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. Chuy Lizarraga arma el desmadre en el cierre de la Feria de San Marcos. La gente de Guanajuato Y la gente de Aguascalientes Hay una corazón Por los cabos de Chueco En la ciudad de Ecuador En el camino de la gente Es un sueño para Dios Y por el tiempo de todo el mundo En el camino de todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Muchachos de la gente Quieren España! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguascalientes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!